hola amigos de youtube cómo están bienvenidos a mi canal bueno el día de hoy vengo a mi tienda favorita que es dollar city y vamos a ver qué productos nuevos han llegado así que acompáñenme bueno y para las que celebran el conejo de pascua mire todo lo que llegó pero también sirve para alguna temática de fiesta también miren aquí están los manteles a 5 mil pesos miren qué hermosos los manteles esto y qué etiqueta para hacer a 5 mil miren esto para hacer cupcake qué lindo aquí está rayado el 5 mil pero no sé esto a 3 mil pesos no tienen los palillos nada más el cajitas miren qué hermosa a 14 mil pesos 36 los platicos a 5 mil pesos los pequeños los grandes cuestan también 5 mil pesos miren las servilletas ay qué linda miren qué lindo a 5 mil pesos qué precioso me encanta miren para poner los huevos miren para poner los huevos a 8 mil pesos trae 6 por acá de este lado copas para huevos miren a 10 mil pesos qué linda miren qué hermoso miren esto esto sirve para rellenar como de huevitos o de dulce a 7 mil hay qué lindo me gusta está bien hermoso miren hay este para rellenar de dulce citos y uno gira la máquina está aquí ay qué precioso a 8 mil pesos hay de este y hay de conejito ay qué lindo me encanta me gusta miren estos huevos hay de decoración esto se abre no no lo puedo abrir porque nada más estoy utilizando una mano este cuesta 8 mil pesos hay fucsia y dorado miren este rosado este es más grande ahí también cuesta 8 mil miren para decoración tan hermoso miren estos que están aquí son a 7 mil pesos por acá tenemos unas bandejas qué lindas a 6 mil pesos las bandejas hay rosada y hay azul esto para una fiesta queda espectacular vamos a seguir mirando por acá ay miren las lucecitas ven en forma de huevo estas están a estas están a ay no dicen no dice el precio no dice se los debo eh la funda decorativa para la silla miren cuesta 4 mil pesos eh por acá tenemos las toallitas como unos pañitos unos limpiones a 14 mil trae una sola ay miren las zanahorias con brillo qué hermoso a 6 mil pesos miren estos pollitos a 7 mil pesos trae 6 qué lindo miren para pintar a 16 mil pesos miren esta canasta de huevo ay para decorar qué lindo a 10 mil pesos la gente sí está creativa miren un babero bordado a 7 mil pesos miren estas cajitas de regalos que hay por acá a 5 mil pesos trae 4 ay por acá hay otras zanahorias más grandes a 6 mil las huellas de conejito a 4 mil bolsas de papel para regalitos a 5 mil bolsas de papel para regalitos a 5 mil y traen 5 miren por acá los adornos colgantes a 6 mil pesos están los lápices a 8 mil los borradores a 5 mil miren la bolsa miren la bolsa esta que está acá a 5 mil más borradores miren qué hermosos esos lápices divinos me encantan ay los sellitos a 5 mil pesos mantel de papel para colorear ay qué buena idea para que no ensucien la mesa a 6 mil pesos miren estos pompones colgantes a 5 mil hay amarillo morado verde rosado ay qué divino miren las cajitas a 5 mil pesos no aquí hay de todo miren esto juego de manualidades también están estos conejitos para pintar a 16 mil pesos traen su pinturita y todo su brochita miren miren también están los peluchitos ay qué lindo miren este para regalar este tiene un precio de 18 mil pesos ay se cayó miren este qué lindo 18 mil miren miren estos pompones son bastante grandes miren el tamaño son grandísimos a 5 mil pesos me parece barato miren estos conejitos ay qué lindo miren qué hermoso 16 mil pesos qué lindo hay de todos los colores miren este azulito a 18 mil a 18 mil ay este ah no esto es otra cosa esto no es bueno por acá por este lado están como de decoración miren esto este es una bola y un bate en forma de zanahoria miren las vinchas qué hermosas a 5 mil pesos ay qué linda miren por acá su vinchita con su antifaz a 8 mil pesos blanca rosada y azul miren estos pitillos aquí le borraron 4 mil no sé por qué le borraron eso pero no tiene el otro precio qué lindos también miren aquí les voy pasando ay miren los huevos ya o sea ya vienen pintados decorados con carita y todo estos que están acá que son más grandes a 6 mil y se abren o sea para meterle los dulces y eso y estos que están acá a 5 mil este viene por 8 y este viene por como por 6 no 3 viene por 3 miren también están las canasticas para meter los huevos miren miren qué hermoso a 6 mil pesos estas que están acá abajo son un poco más grandes miren esta estas son a 6 mil de estas hay de todos los colores miren y estas blancas y estas blancas son a 8 mil miren estas que tienen la formita del del conejito sí tienen la formita del conejito qué hermoso miren estas que están acá ay tienen la forma así yo no sé parece como una flor que es esto sí es una flor ay qué lindo pero no tiene precio miren también hay en rosado a 10 mil pesos hay morado rosado y azul bueno bueno por acá hay unos organizadores ay miren también por acá ay qué hermoso a 12 mil miren qué lindo estos organizadores miren el tamaño cuestan 10 mil pesos hay de todos los colores miren hay de todos los colores miren por acá también hay los huevitos eh satinados miren brillante a 7 mil pesos y trae 6 por acá regalos de fiesta 8 mil estos son juegos de masillas a 16 mil miren este canastico hermoso a 8 mil miren no qué lindo miren esto ay qué precioso un 16 mil pesos rosado azul miren este verdecito bueno y por acá ya lo último están los huevos también para rellenar a 6 mil pesos hay cuatro colores hay cuatro colores hay cuatro colores cinco colores hay cuatro colores hay cuatro colores oxígeno